Bueno, ¿qué significa para la acera tener todo un equipo que va a los Juegos Olímpicos de boxeo, no? Es algo muy importante. Sí, la verdad que es muy importante, como decís vos, para el municipio, para la acera, para el departamento. Hablando recién con Pablo, estábamos charlando de esa situación de que son cosas que no se dan todos los días. Tener dos seleccionados, entrenando acá en el departamento, en su gimnasio, Pablo Chacón. Y lo que hablábamos, que hay tres campeones olímpicos, tres campeones mundiales, dos campeones panamericanos. Así que del mejor nivel mundial, acá en nuestro departamento. Así que disfrutar, acompañar y apoyarlo en lo que necesite. Y dentro de ese proyecto, también de la dirección de deporte, hay un proyecto de boxeo Mateo. Exactamente, tenemos el gimnasio Galínde, el gimnasio número 8, donde está el profesor Duarte, Camargo. Entonces, aprovechar que es una de boxeo, el departamento. Entonces, que más que apoyarlos, estar al lado de ellos. Y todas las veladas que ellos pueden realizar, contar con el apoyo del municipio. El polimianismo histórico con el tema del boxeo, la cuna del boxeo. ¿Qué significa para vos todo esto? Bueno, le voy a decir, cuna de grandes boxeadores, de campeones, de medallistas olímpicos como Pablo, de campeones mundiales. Entonces, un orgullo para la dirección de deporte, para el intendente Danilo Orozco, poder contar con estos talentos del boxeo. Y aprovecharlo y apoyarlo en todo lo que más se pueda.